Dadme un minuto más. Este me acuerdo. Vale, perfecto. Los tenemos. Vamos. Vamos, vamos. Focus. ¿Foku ha chupado pies alguna vez? La verdad que no. ¿Y tú? Eh, yo sí. ¿Qué no ha chupado 8? Es la pregunta. Madre mía. Oye, yo no puedo revisar cámaras así, ¿eh? Claro, porque yo creo que era en plan un momento que voy a revisar unas cámaras. Entonces yo me iba al Discord y mientras yo estaba yendo al Discord, al canal de cámaras y hostias, pues bueno, pues escuché esto. Yo es que no puedo, ¿eh? Es que 8 es así. Sí, correcto.